Es importante también ver cuál es el papel de Estados Unidos, estamos hablando, estáis hablando, ¿no?, de la participación de los Bálticos, de Polonia, de lo que va a hacer o de lo que ya está haciendo Alemania, de Francia. Juan Antonio, quiero preguntarte también por Estados Unidos, porque yo tengo la sensación de que cada vez parece que Europa está más cerca de la guerra y Estados Unidos se distancia más. Hace tiempo que no vemos hablar sobre esta cuestión a Biden, ayer hablaba Blinken, pero decía, no, nosotros no damos permiso a que Ocania utilice nuestras almas para atacar. No sé si es una estrategia, no sé cuánto tiene que ver, por ejemplo, con las elecciones de noviembre, pero sí que es verdad que Estados Unidos parece cada vez más distanciado y Europa, Francia, Polonia, los Bálticos, no da igual. Toda Europa está cada vez más cerca, ¿no?, parece, de un conflicto con Rusia. Vamos a ver, cuando alguien se mete en un conflicto, tiene que tener siempre toda una serie de planes, y entre ellos hay uno muy importante, que es el plan de salida. ¿Cómo se va a salir de la guerra? Posiblemente Estados Unidos, entre sus muchos escenarios, habrá dicho un poco, como dice Fernando, ya ha conseguido Europa lo que quería, tiene otros objetivos estratégicos, quizá más críticos para los Estados Unidos, y tiene un plan de salida, que es que se metan los europeos, que yo ya me voy, tengan ustedes suerte. Y aquí lo que pasa es que hay unos imbéciles, que es la clase política europea, que no se dan cuenta, que no se dan cuenta, y que, por supuesto, no tienen ningún plan de salida. ¿Qué plan de salida tiene Macron? ¿Y si las cosas van mal? ¿Y si efectivamente, como decía antes el compañero, se incendia esto, y, oye, y que las guerras se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban? ¿Y si va mal? ¿Qué piensa hacer Francia? Recoger cadáveres franceses. Está dispuesta la sociedad portuguesa, la española, la italiana, la griega, la búlgara, la austriaca, y la de otros países, que me dijo, a recibir los cadáveres de sus muchachos por mandarlos a una guerra, donde, como ha dicho Fernando, la dirige un tipo que ahora mismo es un simple dictador. ¿Qué es eso? No, claro, que Biden puede decir, vale, que los utilicen, pero se va retirando. De hecho, ayer lanzaron un ataque contra Crimea, en el que se utilizaron drones, se utilizaron ocho misiles ATC-MS, y se utilizaron una docena de drones marítimos. Bueno, los ocho misiles ATC-MS fueron derribados. Porque lo que se ha demostrado hasta ahora es que, cada vez que llega un nuevo tipo de arma, efectivamente, el equipo de los unidos tiene una adaptación para calibrar en su sistema de defensa aérea cómo actúa ese arma para poderlo interceptar. Luego, efectivamente, llegarán los taurios y los tres primeros golpes serán efectivos. Al cuarto golpe ya no será efectivo. ¿Qué es lo que pasa con los ATC-MS? Ayer, lo que hubo es que se les escaparon dos de los marítimos, dos de los drones marítimos, y le dieron a dos lanchas. Este es todo. Es decir, tú eres claro, dices, a ver, mira, se ha intentado atacar a los radares de alerta temprana de misiles balísticos intercontinentales que tiene Rusia. Hay quien puede pensar, oh, esto fastidia a ese sistema de alerta antimisiles, lo cual podría provocar un golpe nuclear con ventaja estratégica por parte de Estados Unidos. No, lo que nos pone en peligro a todos. Porque si uno de esos radares fuera inutilizado, que por supuesto con los drones que se utilizan, antes de que ha perdido la pintura del blindaje que tienen esos radares, pero si destruyeran uno, lo único que pasaría es que había un ángulo ciego. Y entonces eso obligaría a las fuerzas estratégicas rusas a actuar con menos tiempo de respuesta a un ataque nuclear. Lo cual multiplica la posibilidad de un error y lanzarse una auténtica andanada nuclear simplemente porque el señor Zelensky anda jugueteando por una única y exclusiva razón. Porque él solo tiene una salida, que es continuar la guerra. Continuar la guerra como sea. Como sea. Y por desgracia, acompañado de muchos países europeos, que en una suca inconsciencia, tantinflesca ya digo, es decir, no se dan cuenta de lo que está pasando. Mira, nada de esto, nada de esto está influyendo en el trato de operaciones militares. Se dice que la ofensiva rusa sobre Kharkov se ha paralizado, que el avance se ha detenido, que las pérdidas son terribles, etcétera, etcétera. Bueno, yo solo voy a decir dos cosas. Si tuvieran un poco de idea de arte operacional militar, sabrían que esa ofensiva ya ha cumplido su objetivo, que es desviar 14 brigadas ucranianas que estaban en otro frente y desviarlas a ese frente, dejando debilitado todo el resto de la línea. En una operación en la cual los propios ucranianos reconocen la propia inteligencia ucraniana que los rusos solo han utilizado el 15% del grupo de ejército del norte. Y a esto le echaban. ¿De que se ha parado la ofensiva? No, por Dios, vamos a ver. En definitiva, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es intentar provocar una reacción visceral de Rusia que pueda justificar de nuevo más sanciones, Rusia, e intentar, por un lado, justificar la escalada y el envío de fuerzas de mantenimiento, la paz y todo lo que se quiera. Y por otro lado, atraer a países del subglobal que no ven claro lo que está pasando y piensan que no toda la razón latino-occidente, ni muchísimo menos. Y por tanto, claro, intentan jugar ese juego. Pero no conocen a Putin. No va a responder como no es quien que responde. Es decir, no va a responder. Una cosa es el juego dialéctico que se tiene. Una cosa es, bueno, las piezas que se mueven y cómo escalamos, la gestión del escalamiento que se dice. Y otra cosa es que, efectivamente, piensen que es que Putin mañana va a atacar con bombas nucleares las bases polacas. O va a invadir los bálticos. Pues eso no tiene ningún interés. Y es más, ni los bálticos tienen ningún interés, ni lo que digan los bálticos tienen el más mismo interés. Ya he comentado aquí más de una vez lo que son los países bálticos. Lavadero de dinero del crimen organizado. Y cuando queráis, ponemos los datos. Lavadero de dinero del crimen organizado. Es que eso es lo que ampara el Jardín Europeo. Lamentablemente es así. Eso es lo que ampara el Jardín Europeo. Eso es lo que ampara el señor Borrell, la Krusta von der Leyen, and Company. Es decir, aquí hay unas elecciones europeas y una vez más clamo en decir que la gente sea consciente de lo que está votando. Porque si como al final ocurre lo que al final dice Fernando, de que nos meten en la guerra, es decir, pensar que los que van a morir son los hijos de vuestros amigos, vuestros hijos, los hijos de vuestros compañeros o los nietos. Esos son los que van a morir. Como posiblemente ya han muerto franceses, norteamericanos y polacos en ese polígono que comentaba en mi anterior intervención. A ver, seamos serios, de verdad. Es decir, a mí estas machadas de fanfarrón de barra de bar que tiene el señor Macron y toda la camarilla que se reúne con él, a mí no me impresiona. Pero es que a mí no solo me impresiona, es que a los rusos ya les debe provocar risas. De verdad, risas. Esta mañana decía José Antonio Wittner, la defensa aérea de la OTAN solo tiene un 5% para hacer frente a una posible guerra con Rusia. Pero, ¿esto qué es? O sea, ¿pero esto qué es? ¿Cómo piensan detener realmente a la fuerza aérea rusa si comienza un ataque en masa en toda la línea de frente de la OTAN? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo piensan detener que esos aviones lancen bombas de 1.500 o 3.000 kilos sobre bases o ciudades europeas? Es que son un chiste. Es que de verdad, es decir, son unos personajes ridículos. Venga, yo estoy deseando, deseando, venga, que envíen instructores, que envíen más armas y que envíen tropas. Venga, que es que lo vamos a ver. No digo no vamos a reír porque por desgracia la cosa no tiene ninguna risa, ¿eh? Sí, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando comenzó la operación militar rusa en Ucrania, la invasión, como quieras llamarle cada uno, dijo una cosa, creo que en mi prima segunda intervención, el problema de esta guerra es que Rusia está dispuesta a poner medio millón de muertos encima de la mesa. ¿Qué país europeo está dispuesto a eso? Por los intereses del señor Zelensky. Que si me dejáis un minuto, os cuento una cosita, porque ha dicho Emiliano antes que si no es un presidente legítimo, lo que ha firmado no sirve para nada. Es que lo que ha firmado no sirve para nada. Si Ucrania pierde la guerra, se acabó el tratado, y si la gana, pues tampoco hace falta que nadie la defienda, ¿no? Es que es un poco, según los tratados, realmente uno se acuerda, absurdos, como muchas de las cosas que se hacen. Mirad, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014, el Tribunal Constitucional Ucraniano, de 2014, en el cual dice que no hay instrumento para prorrogar el cargo de presidente salvo las elecciones anticipadas. Para que eso pudiera ser así, para que Zelensky pudiera ser ahora mismo presidente legítimo, tendría que haber habido una reforma, o haber una reforma de la Constitución. Porque el artículo 157 establece que no puede haber reforma, pero el artículo 157 de la Constitución Ucraniana establece que no puede haber reformas de la Constitución, mientras haya ley marcial. Con lo cual, se ha llegado a una vía muerta. O quitas la ley marcial para poder reformar la Constitución y tú puedas seguir siendo presidente, o tú no puedes seguir siendo presidente porque hay ley marcial. Así de claro. Es más, la ley, la ley marcial, la que regula la ley marcial en Ucrania de 2015, solo habla de la preservación de la RADA, el Parlamento Ucraniano, no de la presidencia. O sea, este sí no es un impostor, es un caradura, aparte de un guarro que en 300.000 millones de dólares le han llegado, no ha tenido dinero para comprarse una camisa y una probata cuando va a ver a un jefe de Estado extranjero como ha sido en España. Viene siempre con la camiseta de todos los días. Es que ya, hombre, empieza a ser ofensivo el tipo. Pero además, digo, por último, hay una decisión del Tribunal Constitucional Ucraniano de 2015 que dice que el mandato de presidente es de cinco años independientemente de cualquier circunstancia, condición y excepción que es lo que establece la ley marcial. Por lo tanto, no puede seguir siendo presidente. Esto tiene importantes consecuencias porque se habla mucho de negociación. No lo de Suiza, que eso es una farsa, como ya todos tenemos claro, sino de cualquier otra mesa de negociación que pudiera abrirse próximamente, en un futuro. Se ha hablado de que China puede intentar hacer una gestión de ese tipo. El problema es que lo que nos encontramos es que el señor Zelensky, nadie va a firmar nada con él porque ahora mismo es un presidente ilegítimo. De hecho, en todo caso, habría que firmarlo con el presidente de la RADA, del Parlamento. Porque es que el señor no tiene legitimidad para firmar nada. Pero es que además, no solamente que no tenga legitimidad él, es que, hombre, de alguna forma tendrán que cambiar antes la legislación ucraniana que impide cualquier negociación con Rusia. ¿Cómo podemos estar hablando de negociaciones si ni siquiera han hecho algo tan simple como es derogar la ley que impide a cualquier político ucraniano negociar con Rusia? Es que nos toman el pelo todos los días. Todos los días nos están tomando el pelo. Esto es lo escandalizante, de verdad. Es decir, no sé, yo me empiezo a desamosquear porque digo, bueno, no sé, somos tan idiotas de verdad como para creernos estas cosas. Gracias.